Luego nos toca que viene gente que no es de aquí. A ver, ¿hay gente que venga de otro estado que no sea Puebla? Ah, hoy. ¡Azu! Mira, ¿eh? Si hay vida después llamo Sok, carnal, yo te dije. Primera fila, mi amiga. Buenas noches. ¿De dónde nos acompaña? Veracruz. Vamos a ver cuántos salen. Porque donde hay un jarocho, hay dos o tres más por ahí. Vamos a ver si es cierto. ¡Jarochos! ¡Ah, su puta madre vieja! ¡Ah, la madre! Dicen que los jarochos somos huevones, pero no. Nos apendeja el sol que es diferente. Yo soy jarocho también, padre. ¿De dónde es, amiga? Córdoba. ¡Babá! ¡A su madre! De donde estuvo una casa del mejor gobernador, el más honrado de México, Javier Duarte. Córdoba, bonito. Es que una vez íbamos a Córdoba y ya ve que por la Alameda estaba la casa de la mamá de Duarte. Íbamos en la bicicleta, nos paramos a descansar, recargamos en una puerta a la bicicleta y llega un seguridad. ¡Ey, no puedes dejar ahí tu bicicleta! Yo a chingar, ¿por qué no? Me dice, porque por ahí pasa el señor Duarte. Neta, déjame, llevo mi bicicleta, no me la vaya a chingar también. Veracruz, Córdoba, Veracruz. Fíjate, la gente de Veracruz sí es huevona, compadre. No, es que fíjate. No, es que mira, nosotros... A ver, ¿quién es del puerto de Veracruz? Levante la mano, ¿hay alguien del puerto? Ahí, mira, iba caminando uno del puerto. Mira, de Coatzacoalcos, hay raza de Coatzacoalcos, Veracruz. ¡Ah, la madre del malecón, bien curada, que se agarra ahí en la pirámide del desmadre! Una vez estábamos ahí en el malecón de Coatzacoalcos y estaba un señor vendiendo bolobanes. Para los que no sepan qué son los bolobanes, los bolobanes son así como... ¿Como bolobanes? Así, así. Y venía el vato con su charola de bolobanes y mira, no dejaba patitas en la arena, dejaba surcos de que arrastraba las patas el cristiano y venía. Bolobane, bolobane, bolobane. Lleve los bolobanes. Atrás otro más huevón. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te voy a contar una anécdota para que veas cómo la gente en Veracruz y es huevona. Fíjate, la otra vez estaba yo ya en mi casa, que es su casa. Se dice gracias, eh, va la madre. No, no, carnal, aguanta. No, no te vayas, güey. No, manches. O sea, es que la mayoría viene del CENCH, agarra el rollo, carnal, también. Estaba yo ya en mi casa, que es su casa. Viste, hasta educados van a salir de aquí, cabrón. Sabiendo leer y escribir, vas a ver, por lo menos, por lo menos. Y estaba yo ya acomodando mi clóset, compadre. No manches, los tres pisos, cabrón, de mi clóset. Así chingones, güey. De repente me encuentro una nota del zapatero. Hace tres años que le había llevado yo un par de botas, compadre. ¿A poco sí, carnal? Dije, la neta, no creo que este güey las tenga, cabrón. Tres años. Voy a verlo, por si de casualidad. Llegué, le dije, oye, brother. Para la madre, pariente, mira, tengo una nota, güey, de que te traje unas botas hace tres años, güey. No será que las tengas por ahí guardadas en la bodega. Dice, no mames, pariente, dice. Hace tres años, güey. Déjame ver si de casualidad se mete a la bodega una, dos, tres horas. Me dice, brother, estás de suerte. Ahí están. Te las tengo para el sábado, me dice. Música para la raza de Veracruz. Báilale, báilale, hijo de tu puta madre, Zapatero, coño. Aplausos para la raza de Veracruz, señores. Y ya lo dijo el santo papa y lo dijo con voz al cuello. Que chingue su madre, Jalapa. Solo Córdoba es bello.